¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva sesión de la .NET 2020. En esta sesión vamos a charlar de las diferentes opciones, diferentes formas que tenemos a la hora de crear controles para Xamarin.Forms. Veremos cada una de las vías posibles, además de ver cómo es posible a nivel técnico. También veremos otro tipo de características, otro tipo de detalles e información necesaria como qué pros y contras encontramos en cada camino, cómo afecta el rendimiento, si hacemos un custom renderer o qué pasa si usamos SkiaSharp. Así que vamos de lleno a la sesión, pero antes de eso, permitidme agradecer a toda la organización, a Plain Concepts y a todos los sponsors que han hecho posible el evento y que a pesar de estar viviendo una situación algo compleja, como bien conocerás, hacen posible que tengamos aún así este evento en este año 2020. Mi nombre es Javier Suárez, trabajo en el equipo de desarrollo de Xamarin.Forms y ahora también en el equipo de desarrollo de .NET MAUI. Ahí puedes encontrar mis datos de contacto vía Twitter, vía correo electrónico, si te puedo ayudar con cualquier duda relacionada con el desarrollo en Xamarin.Forms o si tienes aún dudas acerca de qué pasará con NET MAUI o si puedo ayudar de alguna u otra forma, será un placer recibir tu duda, contacta conmigo, intentar ayudar en lo posible. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a empezar viendo cómo crear controles de la forma quizás más clásica posible, más conocida, que es utilizando Custom Renderers. Para mucha gente, esta es quizás la única forma, quizás no conocen muchas de las otras, aunque es una forma bastante efectiva, bastante versátil de crear controles. Al final estamos accediendo a la plataforma en cada uno de los casos o sea, accediendo a controles nativos en cada uno de los casos, en muchas ocasiones para crear algo simple, no complejo, no conocer al 100% todas las plataformas a las que se quieren cubrir o bien no querer escribir tal cantidad de código para hacer algo sencillo, hace que nazcan otras formas para crear controles. Y entre estas formas vamos a ver cómo utilizar SkiaSharp, que veremos luego, que es una librería que nos permite hacer directamente dibujado, para dibujar directamente nuestros controles. Es otra forma bastante eficiente e interesante a la hora de crear controles personalizados, aunque hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es crear un canvas, un panel donde vamos a dibujar directamente lo que necesitamos. Luego veremos, por supuesto, cómo crear Custom Controls. Es otra forma bastante conocida, quizás después de Custom Render es la forma más extendida. Es básicamente utilizar un Content View con Vindable Properties y crear todo lo necesario. Pero veremos que a día de hoy, gracias sobre todo a las últimas APIs, las últimas APIs incluidas en Xamarin Forms, como toda la parte de shapes para hacer dibujado personalizado, de shapes muy sencillas como una elipse o una línea, muchas figuras más complejas, nos permiten dibujar y crear la apariencia visual exacta que buscamos, junto con otras opciones como bruses, poder dibujar no solo colores, sino gradientes, etc. Hacen que la opción de Custom Controls sea cada vez más interesante, o que sea posible llegar a más posibilidades sin la necesidad del Custom Renderer. Y luego saltaremos a otra opción, que es un saltito con respecto al anterior, Templated Controls, que es crear controles con plantilla. No solo se puede personalizar el control utilizando determinadas propiedades, sino que también vamos a crear una plantilla del control, que define el control, de modo que el usuario puede sobreescribir esa plantilla personalizando absolutamente todo lo relacionado con el control. Por supuesto, en todo este proceso vamos a ir viendo trucos, consejos a la hora de crear cada una de estas opciones, cada una de estas opciones para crear controles personalizados. Veremos aspectos a tener en cuenta, donde principalmente creo que puede interesar el rendimiento. Y por último, sería fantástico que si te surge alguna pregunta o respuesta con respecto a esta sesión, estaré encantado de ayudarte y de responderte. Comenzamos de lleno creando Custom Renderers. Y es que Xamarin.Forms al final lo que ofrece es una abstracción sobre los controles nativos, de modo que funciona de una forma similar a la siguiente. En todo Custom Renderer tenemos dos partes. Por una parte tenemos el Element, el elemento que describe la apariencia del control. Por ejemplo, tenemos un botón con una serie de propiedades, text para definir el texto, text color para definir el color del texto, etc. De modo que lo que se realiza a nivel interno en Xamarin.Forms es un mapeado hacia Renderers nativos, de modo que el botón, en el caso de iOS, será un UIbutton. En Android utilizaremos un botón disponible dentro de Android Views. En el caso de Windows utilizaremos un botón igualmente nativo. Esta es la forma habitual en la que se trabaja con Xamarin.Forms, ya que lo que se busca es ofrecer una experiencia nativa con lo que ello conlleva. No solo que el look and feel del control sea nativo, sino que el rendimiento sea lo más posible, cercano al rendimiento nativo de cada plataforma. Sin embargo, podemos acceder al renderer, por ejemplo, del botón en iOS y sobreescribir el renderer y personalizar el UIbutton en lugar de utilizar el UIbutton, utilizar una imagen. O, por supuesto, podemos crear nuevos controles usando Custom Renderers. Para ello, como ya hemos dicho, creamos dos partes. Una será la abstracción y la otra será el renderer. O lo que es lo mismo, la clase que define cómo se va a renderizar dicha abstracción en cada una de las plataformas. Con lo cual, primer detalle a tener en cuenta. Si necesitas un control que se renderice en N plataformas, vas a tener N clases. Una por cada renderer de cada plataforma más otra clase con la abstracción. Los pasos a seguir son sencillos. Lo primero es crear una clase donde definiremos la abstracción. Una forma habitual es, dependiendo del objetivo que se quiera buscar, es interesante saber de qué clase heredar. Si no sabes, directamente hereda de View, que es una clase bastante base. A continuación, añade cada propiedad necesaria, cada bindable property que necesites. En este caso, utilizamos un BoxView porque queremos hacer un BoxView personalizado. Y de esta forma continuamos añadiendo propiedades. Lo dicho, utilizaremos bindable properties para definir cada una de las propiedades que definen el control. Recuerda que este tipo de propiedades permiten hacer la notificación de cambios desde la interfaz hacia el control. Bien, seguimos con los pasos a seguir y no es más que implementar el renderer. Esto recuerda que hay que hacerlo por cada plataforma. Creamos una nueva clase. La forma más habitual es utilizar la clase ViewRenderer. ViewRenderer es la forma más común a la hora de crear CustomRenderer. Lo que hacemos es prácticamente indicarle, hey, quiero mapear RoundedBoxView, que es mi extracción, y quiero que en el caso en este concreto en iOS, va a ser una UIView, una vista en iOS nativa. El concepto es bastante sencillo, aunque como luego veremos en las recomendaciones, no es la única forma ni quizás la forma más correcta si lo que estamos buscando es exprimir al máximo el rendimiento. Bien, el siguiente paso a seguir es implementar el renderer en cada plataforma. En cada plataforma tendremos una serie de métodos que podemos sobrescribir base, donde un ElementChain, que es cuando el elemento cambia, se define, es quizás el método principal, donde accederemos a dos propiedades, AllElement, que es el renderer antiguo, y NewElement, donde recibiremos el nuevo elemento o nuevo renderer. Por último, registraremos la librería por cada plataforma. Lo que estamos haciendo aquí es exportar el renderer. Básicamente indicar, hey, cuando voy a utilizar RoundedBoxView y lo hago en iOS. Lo que voy a utilizar es el RoundedBoxViewRenderer que he definido en el proyecto nativo de iOS, es decir, nuestro CustomRenderer. Y el último paso es utilizar el control. Tenemos que definir el namespace y a continuación, sencillamente, podemos ya por fin utilizar el control. Antes de ver detalles a tener en cuenta, vamos a pasar a ver un ejemplo. Tenemos un proyecto llamado .NET 2020. Es un proyecto donde vamos a crear en cada una de las opciones posibles un checkbox. Vamos a ver cómo es crear exactamente el mismo control en cada una de las opciones diferentes, viendo pros, contras, complejidades, detalles a tener en cuenta, etc. Vamos a comenzar viendo el CustomRenderer. Y en este caso, lo que vamos a hacer es definir un checkbox. Para mi checkbox, lo principal que necesito es una propiedad es check it, que me indique si está el checkbox marcado o no. Vamos a tener un evento que va a ser check it chain. Si te fijas, la definición de este renderer es exactamente la misma que la que podéis encontrar en el checkbox que tenéis incluido en Xamarin.Forms. Es decir, no es necesario crear al fin y al cabo el checkbox. He utilizado el checkbox como ejemplo para definir el control en cada una de las vertientes, aunque no es imprescindible crearlo de esta forma para utilizar un checkbox a día de hoy en Xamarin.Forms. Lo otro que vamos a utilizar es una propiedad color para añadir un poco de opciones de personalización al usuario. En este caso, el color a utilizar. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, esto es la abstracción que tenemos en la librería compartida. Y a continuación, en cada una de las plataformas, hemos creado un renderer. Vamos a comenzar con el caso de iOS. Utilizamos un view renderer, donde indicamos que vamos a básicamente mapear nuestro render checkbox a un checkbox nativo, native checkbox. ¿Qué es este native checkbox? Es un control. Porque al final no existe una definición de which checkbox tal cual, con lo cual lo que estamos utilizando es un new button y utilizando el evento touchup inside para detectar cuando hacemos el check y cuando no. Y de esta forma, aquí estamos básicamente haciendo el dibujo, el dibujado de si el checkbox está marcado o no. Este control lo utilizamos en el renderer, método más importante, onElementChain. En este control es importante cuando recibimos el nuevo elemento, registrar cuál va a ser el control nativo utilizando setNativeControl. Además de establecer todas las propiedades que queremos establecer por defecto. o suscripciones a eventos. Lo que sí que es importante es que cuando, además de recibir en el parámetro el nuevo elemento, también recibimos el antiguo, el renderer anterior. El control anterior en este caso es muy importante que ya hacemos suscripciones, inicializaciones, etc. También de igual forma hagamos la de suscripción de eventos para evitar memory leaks. El siguiente evento importante, además de onElementChain, onElementChain, donde definimos el control nativo, setNativeControl, es onElementPropertyChain, que es cuando una propiedad, una bindable property del control cambia. En este caso, vamos a ver cuándo cambia el color para, en un método llamado updatingColor, actualizar el color utilizado en el control nativo. Lo otro que realizamos, además de establecer un tamaño establecido mínimo y esperado al control, son otras acciones como principalmente suscribirnos al evento CheckedChain para notificar a la abstracción cuando la propiedad es Checked, es verdadero o es falso. Como veis, no son muchas líneas, 148 líneas, donde definimos el renderer. Es muy similar al renderer que tenemos incluido a día de hoy en Xamarin.Forms. Se hacen acciones que normalmente no se tienen en cuenta en renderers, aunque se deberían. Por ejemplo, hacemos también el mapeo al control nativo de opciones de accesibilidad, etcétera, etcétera. Son opciones totalmente recomendables, ya que usamos controles nativos, es ideal ofrecer todas las opciones nativas que tenemos de accesibilidad, mapear todo lo necesario para que nuestra aplicación sea accesible para cualquier tipo de usuario. Sin embargo, si vemos el renderer en iOS, en esta ocasión, en lugar de utilizar ViewRenderer, estamos utilizando E-VisualElementRenderer. ¿Qué es esto? Bueno, eso es una interfaz. Es una interfaz que nos permite definir un renderer. Puede que te suenen Xamarin.Forms FastRenderers. FastRenderers lo que quiere decir es lo siguiente. En el caso de utilizar un ViewRenderer, lo que estamos haciendo, si lo utilizáramos, por ejemplo, en el caso de Android, es que crearíamos el control nativo, que en este caso sería un checkbox de AppCombat, pero el checkbox estaría rodeado, es decir, tendría un padre, que es en este caso, en el caso concreto de Android, sería un ViewBox. ¿Qué ocurre? Que si creamos cientos de veces el mismo checkbox, estamos aumentando de forma innecesaria la jerarquía del árbol visual. Esto era así en los primeros renderers en Xamarin.Forms, porque se utilizaba el elemento padre, en este caso el ViewGroup, para definir opciones relacionadas con el posicionamiento, tamaño, etc. A día de hoy no es necesario y aunque muchos de los renderers que veo en ciertos aspectos en comunidad, etc., siguen utilizando ViewRenderer, mi recomendación es utilizar directamente la interfaz y VisualElementRenderer. Lo que nos obliga es, como podemos ver en la interfaz, es en lugar de establecer el elemento en el método un ElementChain, utilizamos el método setElement y tenemos, en lugar de utilizar la sobrecarga de un ElementPropertyChain, podemos acceder al evento ElementPropertyChain para acceder a qué propiedad ha cambiado y hacer exactamente lo mismo, pero de una forma ligeramente diferente. En este caso, pues, accedemos a definir el control en setElement, donde definimos el control nativo y vamos también a actualizar las diferentes propiedades del control, cuando se actualiza el color, cuando se utiliza isChecket, etc. Una vez pasados los ligeros cambios con respecto a una implementación y otra, como podéis ver, la lógica es bastante similar. De esta forma, si ejecutamos la aplicación, voy a hacerlo en entrada, es justo esta aplicación que tenemos en pantalla, pero voy a esperar que haga el despliegue de nuevo. Aquí la tenemos. Bueno, podemos ver una inmensa cantidad de checkposts, sin embargo, este es el checkpost de Xamarin.Forms y este es nuestro Custom Renderer. Como puedes ver, obtenemos exactamente el mismo resultado, aunque si te fijas en la parte inferior, vemos que hay checkposts que tienen exactamente la misma pinta y ahí es donde vamos a continuar viendo diferentes opciones a continuación. Continuamos con la presentación y antes de continuar viendo otras opciones, déjame darte algunos pequeños detalles a tener en cuenta. Cuando creamos un Custom Renderer, cuando comienza la ejecución, como ya hemos mencionado, el primer método que se lanza es onElementChain, en este método donde puedes acceder a las diferentes propiedades y realizar personalizaciones y en este método tenemos un parámetro de tipo ElementChainEventArts, donde tenemos dos propiedades, NewElement y AllElement. NewElement, como ya creo que hemos mencionado previamente, contiene una referencia al control de Xamarin.Forms y AllElement contiene una referencia al Custom Renderer, al que se adjuntó previamente, si se llegó a adjuntar el control de Xamarin.Forms. Es importante prestar atención no solo a NewElement, donde creo que todo el mundo se suscribe, presta atención a cuando NewElement no es null para realizar la inicialización del control, sino también es importante tener en cuenta AllElement para limpiar, limpiar, hacer desuscripción de eventos para evitar fugas de memorias. Lo que vengo a decir es lo que tienes a continuación en pantalla, OnElementChain, NuevoElement, es el sitio ideal para suscribirte a nuevos eventos. En el caso de AllElement, es el sitio ideal para desuscribirte de eventos. Eso no quita de que también implementes el método Dispose, que ocurrirá, por ejemplo, si tienes el checkbox y estamos en una página, navegamos a la página anterior, hacemos el Dispose de la página y la página forzará el Dispose de todos los elementos que contienen. Es otro punto importante donde realizar la liberación de recursos que ya no vamos a utilizar. Al crear el CustomRenderer, podemos sobrecargar el método Dispose, como he comentado, y ten en cuenta que este método es ideal para no solo de suscribir eventos, sino también, por ejemplo, si utilizas drawbables o utilizas ciertos recursos en cada una de las plataformas, aquí es el sitio idóneo y que es esperado para hacer la liberación de recursos. Por último, como ya hemos mencionado anteriormente, en las primeras versiones de Xamarin.Form, los juntos Renderer se hacían utilizando ViewRenderer. Esto que era una instancia del control nativo, pero envuelto en un contenedor que es el que se encarga de tareas auxiliares relacionadas con el posicionamiento principalmente. Con el tiempo llegaron los FastRenderers, y aunque a día de hoy en Xamarin.Form existen FastRenderers para los controles principales, Labels, Entry, Button, etc., puedes crear tú directamente FastRenderers. Para ello, en lugar de utilizar ViewRenderer, recuerda utilizar e implementar la interfaz y VisualElementRenderer. Y aquí permíteme hacer un pequeño breakpoint e incluir una pequeña nota con respecto a lo que será en el futuro DonetMaui. En DonetMaui los Renderers cambian a otro concepto similar pero llamado Handlers. Sería genial compartir información, que lo haremos quizás en otro evento. Lo que sí que es importante remarcar es que todos los Handlers serán FastRenderers. Es decir, en DonetMaui ningún control, no solo los más utilizados como ocurre en Xamarin.Form, sino ningún control va a utilizar un wrapper, un contenedor para envolver el control y hacer tareas auxiliares. Y esto tendrá un gran impacto en el rendimiento como espero que se pueda compartir pronto. Pros y contras a la hora de crear CustomRenderers. Pros. Bueno, tenemos un rendimiento muy alto. Al fin y al cabo estamos utilizando un control nativo. Nos permite extender con, por ejemplo, platform específic o con conocimientos de código nativo de una forma bastante cómoda. Contras. Bueno, requiere al fin y al cabo una mayor cantidad de código. Recuerda que no solo creamos la abstracción. Creamos la abstracción más la implementación del renderer en cada plataforma. Esto, por supuesto, requiere conocimiento de desarrollo nativo en cada plataforma y requiere que el extender, si el día de mañana tenemos un control y queremos añadir una nueva propiedad, si se encarga un compañero de equipo, etcétera, de igual forma se requieren conocimiento de desarrollo nativo en la plataforma que se quiere extender. SkiaShark. Probablemente te suene. Es una librería de gráficos 2D. Viene siendo usada por Google en Chrome, Android o Flutter. Es cross-platform. Es decir, funciona en cualquier lugar. Funciona a día de hoy en Android, iOS, Mac, Windows, etcétera, etcétera. Bastante versátil con diferentes modos de... Diferentes posibilidades, tanto utilizando CPU como GPU, además de poder crear efectos o shaders personalizados, permite diferentes modos de renderizado, lo cual al final hace que la librería sea muy versátil. A día de hoy sigue en desarrollo, tanto por Google Skia como en el caso de SkiaShark, en este caso por Microsoft. ¿Cómo sería usar SkiaShark para crear un control? Bien, lo primero sería añadir la librería de SkiaShark. Para usar la librería de SkiaShark en Xamarin.fo, necesitamos añadir el paquete nugget skiaShark.views.forms. La librería proporciona dos vistas que se pueden utilizar. Al final lo que vamos a tener es un canvas, un área donde vamos a poder hacer dibujado. Y las dos opciones serían utilizar un SK CanvaxView o un SK GLView. La diferencia radica en que CanvaxView utiliza la CPU, mientras que GLView utiliza OpenGL y por lo tanto utiliza la GPU. Intuitivamente puedes pensar que siempre sería la mejor opción utilizar la GPU, aunque a día de hoy, sobre todo en dispositivos de alto rendimiento en Android y en iOS también, el CanvaxView sencillamente va agitando la memoria que necesita y siempre que haya suficiente potencia en la CPU se puede renderizar sin problemas. Así que CanvaxView suele ser una opción bastante buena y bastante correcta en una inmensa mayoría de casos. El Canvax. Bueno, para comenzar a dibujar lo que necesitamos es utilizar un canvas, por ejemplo un SK CanvaxView. Y el método que tenemos que utilizar, el método que tenemos que sobrecargar para comenzar el dibujado es un Paint Surface. En un Paint Surface recibiremos un parámetro de tipo SK Paint Surface OpenArts, donde entre otro tipo de detalles, información interesante e importante, dependiendo de lo que queramos hacer, recibiremos en E.Surface.Campvax el Canvax, donde vamos a hacer el dibujado. Para dibujar algo, por ejemplo, un punto, una línea, un rectángulo, círculo, texto, imágenes, necesitamos antes que todo saber cómo se posicionan los elementos. Bien, en el canvas los elementos se posicionan mediante SK Rectángulos o entre SK Points, puntos. Ahí puedes ver un ejemplo de cómo sería dibujar un círculo, indicando básicamente ancho, alto, radius y poco más. Todas las operaciones he dibujado en el canvas, por ejemplo, cómo definir el color del borde con el que dibujamos el círculo anterior, se realizan utilizando un Paint. Un Paint al final es un conjunto de información entre la que se incluye el color de fondo, borde, estilo, si se utiliza antialias o no, etcétera, etcétera. De igual forma, podemos manipular el Canvax. Si queremos realizar operaciones como transformaciones, varias rotaciones, escalados, etcétera, etcétera, todo es posible. Para ello tenemos diferentes métodos como transform, scale, rotate o incluso si queremos hacer clip de views, hacer recortados de vistas específicas, tenemos el método clip path. Y podemos guardar y recuperar transformaciones antes y después de aplicar ciertas transformaciones con los métodos shape y restore. Y otro detalle importante es qué pasa con el user input, qué pasa con la entrada del usuario. Si el usuario pulsa un control, si queremos, por ejemplo, crear un slider, que al final no es más que dibujar una línea con una elipse, y queremos que cuando el usuario pulse y arrastre la elipse, se mueva el valor. En este caso, tenemos primero que habilitar los eventos touch en el Canvax, enable touch event a true, y luego podemos sobreescribir el evento, el método onTouch, donde de nuevo recibiremos un parámetro skTouchEventArge, donde podemos saber si se está pulsando, si se está moviendo el dedo, la localización, etcétera, etcétera. Toda la información necesaria para trabajar con Skia. Al crear controles con Skia, básicamente lo que haremos, como ya hemos visto, es utilizar el Canvax, el panel, junto con Bindable Properties. Así que, antes de ver qué tenemos que tener en cuenta, vamos a volver en esta ocasión a nuestro proyecto .NET. Vamos a cerrar todas las clases relacionadas con el Custom Renderer, y vamos a navegar a la carpeta SkiaSharkControls, donde tenemos un checkbox, en este caso definido con Skia. Primer detalle, estoy utilizando una content view. ¿Es necesario? Para nada, no es del todo. Se puede utilizar directamente el Canvax. ¿Por qué estoy utilizando un content view? Bien, podemos definir un checkbox, de modo que tanto el rectángulo como el indicador de check se ha dibujado. El texto que acompaña, si queremos que acompañe o no, podría ser directamente un label, de ahí a que podamos crear un content view, donde envolvemos tanto el área de dibujado como un label, o directamente puede ser todo un Canvax view, y que el texto que acompaña al checkbox, en caso necesario, también lo podemos dibujar con Skia. Pero bien, vamos a la parte interesante. ¿Dónde está el Canvax? Aquí definimos el Canvax, inicializamos el Canvax, y nos suscribimos al Paint Surface, donde primero limpiamos todo, y a continuación dibujamos el indicador, el stroke, y donde también, si está marcado, dibujamos el relleno. Básicamente, el stroke lo único que viene a dibujar es utilizando un Paint, con un estilo stroke, dibujamos un rectángulo con bordes ligeramente redondeados, y si el checkbox está marcado, hacemos dos operaciones. Por un lado, dibujamos de nuevo un rectángulo, pero en este caso relleno, con el estilo fill. Esto será rellenar el color de fondo, y otra opción que haremos será crear un SK path. Recuerda que también puedes definir desde hoy path directamente en Xamarin.Forms. Aquí lo que haríamos sería crear la típica U, el típico indicador de check, el clip de check, directamente también en el canvas. Utilizamos un Gesture Recognizer para saber si ha sido pulsado o no, y utilizamos animaciones de Xamarin.Forms para animar el check o no. Por supuesto, podemos también crear controles implementando la interfaz y Disposable, con lo cual, al disposear el control, nos desuscribimos de los diferentes eventos necesarios. ¿Cómo pinta esto? Vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos el emulador de Android, lanzamos el control, y de igual forma a otro tipo de controles, en este caso, perdón, utilizando esquía, pues definimos y pintamos el control. En este caso, todo el control, es decir, el borde, cuando no está marcado, así como el color de fondo y el check, lo estamos dibujando utilizando esquía sharp. Pasamos a ver ciertas recomendaciones utilizando esquía sharp. Recomendaciones. Bueno, lo primero de todo es utilizar un canvas en la medida de lo posible. Si vais a dibujar diferentes cosas, como, por ejemplo, en el caso anterior, el check, el indicador de check, el rectángulo y el texto, no crees dos canvas, uno con el indicador de check y otro con el texto. Esto afecta al rendimiento. Utiliza un único canvas para dibujar todo siempre que sea posible. La otra detalle interesante es, reutiliza objetos, ese que pint, ese que typeface, etcétera, etcétera, siempre que sea posible. Si siempre vas a utilizar el mismo paint, es decir, el mismo color de fondo, el mismo reutiliza el objeto, evita crear objetos diferentes. Hay diferentes formas para conseguir el mismo resultado. Una opción con, cuando se requiere un dibujado, una operación de dibujado compleja, pesada, es crear directamente un SK bitmap. Esto se puede hacer directamente incluso, no en el hilo de UI, y luego devolver directamente el bitmap. Y a la hora de crear controles, puedes crear un content view, como hemos creado nosotros hasta ahora, pero recuerda que esto no es necesario. Puedes utilizar directamente el SK cambacks view, el cambacks, para dibujar directamente sin envolver todo en un elemento padre. Pros y contras. Progs. Bueno, estamos dibujando directamente en un canvas, incluso tenemos opciones de utilizar la GPU, con lo cual el rendimiento es muy, muy alto. Definimos el control una única vez. Todo lo que hemos visto anteriormente, es válido para todas las plataformas, donde va a correr el checkbox. Ese checkbox a día de hoy, como Skia funciona en iOS, Android, WP, Mac, etc. Con el mismo código, tendríamos el mismo renderizado en todas las plataformas. Pero, por supuesto, también existen contras. Uno de los contras, lo pongo entre comillas, porque puede no ser un contra para ti, por ejemplo, es que no estamos utilizando APIs nativas, ni tampoco elementos nativos. Estamos directamente dibujando en un lienzo. Un contra que probablemente sí sea de mayor peso para la mayoría, es que es necesario añadir las dependencias con la librería de SkiaShare y con Skia, con el aumento considerable de tamaño del paquete de la aplicación. Dependiendo de la plataforma, 5 megas o un poquito más. Y otro contra que posiblemente sea interesante marcar es que, como has podido ver, definimos el código la única vez, pero para dibujar el borde, el fondo, todo, es necesario tener ciertos conocimientos de las APIs de SkiaShare. Al final, mucha lógica es común. Una vez que domines cómo crear los diferentes pints, etc., etc., tienes una gran parte del camino de la API recorrida, al menos para dibujar cosas básicas, pero hay una gran cantidad de opciones en la API, con lo cual, para ciertos aspectos, ciertas opciones, es necesario conocer la API bien para sacarle todo el rendimiento posible y hacer las cosas de la forma más óptima posible. Otra forma, controles personalizados. Esta forma es muy sencilla, existe desde hace tiempo. Al final, ContentView, es una especie de layout especial donde tenemos un único elemento secundario. Se utiliza normalmente para crear controles personalizables y reutilizables. El proceso para crear un control personalizado es sumamente sencillo. Paso número uno, crear una nueva clase que cree desde ContentView. A continuación, paso número dos, definir todas las pintables properties y eventos que necesitemos. Y el paso número tres será definir, crear la interfaz de usuario. En este caso, la interfaz de usuario, ¿cómo la creamos? con elementos disponibles en la capa de abstracción de SaberInforms. Así que, vamos a ver cómo sería esto. A día de hoy, existen gran cantidad de posibilidades, sobre todo desde las últimas APIs de SaberInforms, porque incluimos bruses, shapes, posibilidad de controlar la apariencia del control en base al tema del dispositivo, si es oscuro, claro, etcétera, etcétera. Con lo cual, se permiten resultados que anteriormente no eran posibles sin un custom renderer o utilizando SkiaShare. Vamos a ver cómo sería esta opción. Volvemos a nuestra aplicación de .NET 2020. Cierro la opción que hemos visto previamente con Skia para abrir la opción con un custom control. Definimos una ContentView, donde tenemos un grid con un rectángulo. En el rectángulo, para definir el borde, con una pequeña curvatura, utilizamos las propiedades Reduce, X e Y. Y el GLEEP, el indicador de check, es un path. Podemos definir path de diferentes formas. En esta ocasión, lo he copiado de una tool directamente, el check exacto que se dibujaría en este caso en nativo, definiendo la propiedad data, en este caso, la geometría que queremos utilizar. Al final, ¿qué es nuestro check post? Un grid, donde contiene un rectángulo. El rectángulo definirá el borde cuando no está marcado. Cuando está marcado, hará el fill, rellenará el color de fondo y tendrá justo encima un path que definirá el glip con el check de indicado. Por supuesto, necesitamos detectar cuando se está haciendo tap sobre el control. Así que utilizamos un Gesture Recognizer para cambiar la propiedad isChecked. Y por supuesto, también al igual que en el caso anterior, podemos hacer un control disposable de modo que tengamos el evento disposed. Donde hagamos la de suscripción de los eventos necesarios. Si ejecutamos de nuevo nuestra aplicación, aunque ya la hemos visto previamente, vamos a ver cómo sería este nuevo control. creando en este caso, este sería el Custom Control, que si te fijas, el resultado es el mismo en este caso que teníamos anteriormente con Skia. Lo que estamos haciendo al fin y al cabo es utilizar APIs de dibujado, pero nativas en cada plataforma. Recuerda que todo el conjunto de APIs de shapes que tenemos incluidas en Xamarin.Forms, lo que hace uso es de las APIs nativas de dibujado en cada plataforma. ¿Qué detalles tenemos que tener en cuenta? Bueno, para obtener el mejor rendimiento posible, tengo un control lo más exhaustivo posible de la jerarquía a crear. Es decir, a mayor nivel de elementos en la jerarquía, mayor impacto negativo tendrá en este caso en el rendimiento. ¿Por qué? Sencillamente porque tendrá que instanciar y crear más views, más elementos que componen el control que estás creando. Así que mantén un control exhaustivo en la jerarquía. En el caso anterior, por ejemplo, podemos directamente no crear un control heredando de ContentView, sino directamente de un grid. También es perfectamente posible. En este caso aumentaríamos ligeramente el rendimiento. Y por supuesto, recuerda siempre liberar los recursos que utilizas. Recuerda que tienes a tu disposición interface disposable. Recuerda ser disposed de aquello que ya no vas a utilizar más. Pros, muy sencillo. Es sencillo de utilizar, no requiere conocimientos específicos de plataforma y todo se crea utilizando la abstracción de Xamarin.Forms. Si conoces Xamarin.Forms, vas a saber cómo crear controles. Si conoces cómo dibujar elementos muy básicos, por composición de elementos muy básicos, a día de hoy, utilizando Shapes y otras APIs, es posible conseguir resultados bastante, bastante versátiles y potentes. Otro problema muy importante es que se define el control una única vez para todas las plataformas. En este caso, por ejemplo, Shapes es una API implementada en Xamarin.Forms y es una API que está disponible en iOS, Android, WP, WPF, Mac, es decir, está disponible en todas las plataformas. Con lo cual, nuestro checkbox que hemos definido utilizando un custom control va a funcionar en todas esas plataformas definiéndolo una única vez, lo cual es fantástico. Contra, si para definir el control lo que damos vía composición utilizando cinco vistas de Xamarin.Forms, se requieren instanciar esas cinco vistas, lo cual tiene un impacto en el negativo, en el rendimiento, tiene un pequeño impacto en el rendimiento. ¿Qué impacto tiene? He pensado en todo, tranquilo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de eso, vamos a hablar de templated controls o controles con plantilla. Porque, piensa en el caso anterior, piensa en nuestro checkbox. Tenemos una propiedad Vendable Property para personalizar el color, pero eso nos permite personalizar el color cuando marcamos el checkbox. ¿Qué ocurre si quiero personalizar el color del borde? Sé que una respuesta obvia y sencilla es si, vale, creamos otra Vendable Property donde definimos un borde color, por ejemplo, permitiendo definir el borde del color. Vale, de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre si en una aplicación se quiere el borde punteado? Sé que, de nuevo, puede haber una respuesta que es volvemos a crear otra Vendable Property, etcétera, etcétera. Pero podemos seguir así hasta el infinito. ¿Y qué ocurre si en lugar de tener un rectángulo con bordes redondeados tiene una silueta específica? Porque la aplicación es necesario por diseño. Podemos seguir creando Vendable Property y ajustar a lo posible. Posiblemente con una buena especificación del control, pensando bien el control y definiéndolo con las propiedades y eventos necesarios, comandos necesarios. Podemos cubrir un gran espectro. Podemos satisfacer el uso de un checkbox en una inmensa mayoría de casos. Sin embargo, a día de hoy en diseño de aplicaciones móviles es muy rico y hay una enorme variedad de diseños y necesidades. Con lo cual, no vamos a poder cubrir con propiedades todos, todos los casos. ¿Sí? Pero a ver, ¿y qué ocurre si el borde más el formato? En este caso, ¿y si podemos permitir acceder a la definición del control y modificarlo? Vamos a ver el concepto de control template o plantilla de control. Básicamente, la idea es la siguiente. ¿Cómo definimos anteriormente el checkbox? Pues lo definimos en nuestra content view, definimos un rectángulo y un path donde el rectángulo definía el fondo, el borde y el fondo una vez marcado y el path, el clip, el indicador cuando se marcaba. ¿Vale? Definimos un control template justo con eso, con un rectángulo y un path como puedes ver en pantalla. Esto permite definir cómo se va a dibujar el control, pero si alguien quiere sobrecargar la plantilla podría sencillamente crear un nuevo control template, reemplazar el rectángulo por una elipse, por ejemplo, y crear un control, una plantilla de control totalmente personalizada adaptándose a las necesidades del diseño de su aplicación. Lo cual es fantástico. Tenemos, recuerda, más posibilidades con la llegada de las API de bruces, shapes, etcétera, permitiéndonos dibujar y colorear prácticamente lo que necesitemos, con lo cual, ejercicio. Pienso un poco, ¿cómo se compondría un slider? Es una línea con una elipse que podemos mover y un check post, bueno, es un rectángulo para dibujar el fondo y un indicador de marcado. Al final, utilizando el API de shapes con el resto de APIs disponibles adiado de Isabel Informs, no solo podemos dibujar estos controles, sino que podemos crear plantillas para permitir personalizar este tipo de controles. Y es aquí donde entran los templated controls. El elemento llamado content presenter que podemos utilizar en un control con plantilla, se utiliza dentro, a menudo dentro de las plantillas de control y es un elemento que permite insertar contenido en tiempo de ejecución. Lo cual es muy interesante porque, si volvemos atrás en la definición de esta plantilla, aquí he definido un content presenter de modo que ese content presenter podría ser directamente una string, una cadena, de modo que con un type converter, con una conversión, rendericemos directamente un label con el texto, pero podría ser, ¿por qué no?, una imagen. Es decir, podemos tener una imagen con checkbox directamente. Ok, ¿por qué no? De esta forma, tenemos content presenter para añadir cualquier tipo de contenido y por otro lado tenemos la extensión de marcado template binding. Esto es lo que nos hace es que nos permite enlazar desde el chamele, desde la plantilla de control, una propiedad del control a una propiedad definida dentro del propio control personalizado. Esto simplifica terriblemente la asignación y mapeo de propiedades del control, sobre todo permitiendo personalizado. Otro detalle importante a la hora de crear un control personalizado, crearíamos una clase que herede template view y en template view el método principal al que llamaremos será un apply template. Este método es cuando se crea la instancia de la plantilla de control y se asigna la plantilla. En este método podemos acceder a cada uno de los elementos de las views que componen la plantilla utilizando el método get template chill para acceder a las diferentes pistas que componen el control. vamos a ver por lo tanto un ejemplo cierro nuestro custom check post me voy a en esta ocasión a templated control importante mi clase hereda de template view es un tipo en summary forms que indica que es una vista con plantilla al final es algo muy similar a una content view es un especie de layout especial que espera un único elemento hijo pero además tiene una propiedad de tipo control template el método principal es un apply template donde si te fijas estoy accediendo tanto al fondo como al clip pero no estoy definiendo aquí en ningún lugar ni el rectángulo ni el path que componen mi control donde está bueno en este caso en styles check post he creado un estilo donde estoy asignando la propiedad control template donde estoy creando el rectángulo el path y aquí está el content presente donde puedo asignar cualquier tipo de contenido aquí estoy definiendo la apariencia del control lo que estoy haciendo en el control básicamente es en el método un apply template acceder a esos controles para cuando de nuevo con un gesture recognizer hacemos tap o no podemos sencillamente modificar el color de relleno y si se ve o no el glip de nuevo el control puede ser disposable podemos hacer disposed de diferentes suscripciones de eventos etc 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 como se ve esto vamos a ver la continuación vamos a lanzar la aplicación en el emulador de android y este sería el templated control la apariencia es exactamente la misma y el funcionamiento de nuevo es también exactamente el mismo pero fíjate en el checkbox que tenemos justo a continuación cambia la silueta cambia el formato tamaño el check como hacemos esto pues lo que hacemos es que permitimos lo siguiente me voy a la main view a la vista principal donde tenemos definido todos estos checkbox el checkbox utilizando el custom render el custom control esquía etc y lo que he hecho es que me he creado un control template pero en lugar de utilizar un rectangle he utilizado una elipse para tener el borde circular y el path he utilizado un glip diferente que en este caso es sencillamente el icono de android y de esta forma muy sencilla lo único que necesitamos es aquí está el template control quiero utilizar la plantilla de control personalizada control template accedo a la plantilla de control personalizada de esta forma podemos no solo modificar opciones que tenemos con las propiedades como por ejemplo el color con verde sino que podemos acceder a la plantilla y modificar opciones que no están facilitadas vía pwproperty como por ejemplo el tamaño cambiar los elementos reducir la jerarquía aumentar la jerarquía añadiendo quitando lo que necesitemos por supuesto aquí podemos añadir bordes podemos añadir textos podemos añadir lo que necesitamos en esta jerarquía y eso definiría a un checkbox al checkbox que tú necesitas que quieres en tu aplicación template controls otra forma de utilizar y crear controles personalizados en mi opinión es un pequeño paso con respecto a lo que es un custom control pero las posibilidades que se le otorgan a la hora de personalizar son infinitamente superiores así que me parece una de las opciones interesantes y a tener también en cuenta como en el resto de opciones a tener en cuenta bueno normalmente cuando accedemos a los elementos de la plantilla es muy recomendable utilizar tipos genéricos normalmente cuando accedemos a controles de la plantilla en este caso yo accedía tanto al rectángulo como al path los tipos que utilizaba eran tipos base eran shapes ¿por qué? porque al fin y al cabo lo único que quería era acceder a las propiedades comunes de todas las shapes fill el relleno etcétera etcétera y de esa forma permito al usuario cambiar de un rectángulo o una lice sin problemas de igual forma utilizar elementos base tipo view si lo único que se necesita es acceder al elemento para modificar visibilidades colores de fond etcétera es muy recomendable de esta forma alguien que no conoce cómo funciona el control internamente puede hacer grandes modificaciones sin ningún tipo de impacto y que el control siga funcionando sin problemas por supuesto no accedas al elemento de la plantilla si no vas a utilizarlo en el método napli-template no utilices el ken-template-chill para acceder a un elemento si luego no vas a hacer nada con ese elemento y de igual forma recuerda puedes hacer dispose y liberar los recursos no necesarios los pros al igual que un custom control es sencillo de crear no requiere conocimientos específicos de la plataforma todo se crea utilizando la abstracción de xamarin.forms lo cual es genial defines el control una única vez lo cual de nuevo es genial y a diferencia del control personalizado no solo permite personalizar el control vía propiedades sino que podemos directamente acceder a la plantilla que define el control y modificar cualquier cosa y eso es eso es un pequeño paso hacia adelante y es genial contras algo parecido al caso de custom control si para definir tu control necesitas una composición de 5 vistas en xamarin.forms se requiere instanciar esas 5 vistas con lo cual tiene algo de impacto en el rendimiento es hora de hablar de otros factores a tener en cuenta y he mencionado el rendimiento en múltiples ocasiones así que vamos a hablar del rendimiento a continuación tienes una gráfica esa gráfica con el color verde se indica el tiempo necesario para instanciar una página utilizando 100 checkboxes en cada uno de los casos utilizando un custom renderer utilizando un custom control utilizando esquía y utilizando templated controls el otro color lo que indica es sencillamente utilizando 10 si te fijas utilizando 10 apenas hay diferencias el custom renderer tarda unos 50 milisegundos mientras que el custom control son unos 55 esquía char es ligeramente más rápido con 45 aproximadamente mientras que el template control tiene prácticamente el mismo tiempo que nos llevó el custom control con 100 ya podemos ver algo más de diferencias en este caso y con las optimizaciones en esquía utilizando un único canvas reutilizando etcétera conseguimos que el rendimiento a la hora de renderizar 100 elementos sea de poco más de 100 milisegundos utilizando controles nativos en este caso estamos teniendo unos 120 milisegundos para conseguir ese resultado y por último tanto el custom control como template control están en torno están en torno a los 200 milisegundos estos datos están obtenidos de 5 medidas y haciendo la medida aritmética a la hora de instanciar una página con 100 checkposes o 10 checkposes como puedes ver el tiempo entre un custom render por ejemplo y un template control hay cierta diferencia no mucha si sos el número de elementos a definir por ejemplo son pocos por ejemplo 10 checkposes que es algo quizás más común que 100 aunque al aumentar el volumen las diferencias se incrementan un poco ¿por qué? pues sencillamente porque en nuestro template control o custom control estamos definiendo no un único control nativo estamos definiendo un view group el grid en el caso por ejemplo de Android estamos definiendo el rectángulo estamos dibujando el rectángulo y estamos dibujando el path y estamos creando tres vistas nativas para definir nuestro template control hay que tener en cuenta también que todos estos datos están tomados a día de hoy utilizando Xamarin.Forms y que en Xamarin.Forms por ejemplo shapes toda la API de shapes no utiliza fast renderers con lo cual os puedo indicar que estos datos se compactan se comprimen bastante con lo que llegará en el futuro con .NET MAUI dado que todos los renderers son fast renderers poniendo un poco más interesante todas las diferentes opciones pero al fin y al cabo si el volumen el número de controles que vas a utilizar es bajo un template control un custom renderer no supone un problema de hecho el template control sería una opción bastante recomendada dado que permite la extensión accediendo a la plantilla del control de una forma muy amplia y muy sencilla y si lo que buscas es un rendimiento lo más alto posible en este caso ten en cuenta que un custom renderer utilizar control nativo es posiblemente una de las mejores opciones y que es guía sharp utilizando correctamente un único comeback dibujando todo lo posible hacer posible en la misma pasada dibujar todo lo mismo es de nuevo la opción también con más rendimiento hasta aquí hemos visto cuatro opciones custom renderer skia sharp custom control y template control en que consistía cada uno pros y contras y diferentes detalles a tener en cuenta como el rendimiento sería genial que si tienes alguna pregunta ahora sea el momento de realizarla estar encantado de responderte y llegamos al final de la sesión ha sido para mi un verdadero placer participar en el evento espero que hayas disfrutado de la sesión recuerda tienes mis datos de contacto espero que todo el material visto en la sesión te sea útil tienes el ejemplo disponible en ghab en mi cuenta personal proyecto .net 2020 y si tienes cualquier duda puedes contactar conmigo en cualquier momento muchas gracias a la organización por hacer posible el evento nos vemos en la próxima